N8783 fue construido en julio de 1993, el IEA estaba cerca mientras que Toby estaba trabajando en un puerto de York Mouth como parte del ferrocarril Londres y el noroeste, el IEA se mantuvo en perfecto estado con una de las locomotoras reales dedicadas que transportaban los trenes reales de King Cross a Walfordtown para St. Greenham, N8783 también tenía una chimenea con tapa de cobre, sin embargo a pesar de su rango 8783 se retiró del servicio en 1958 y se resechó en el año siguiente. Su base 8783 estaba basado en una locomotora Laney D16-3, clase Claude Hamilton diseñada por Grizzly del mismo número ninguno sobrevivió a la preservación, sin embargo hay un proyecto para construir una clase D16, dirigida por el grupo de locomotoras Claude Hamilton, curiosamente han elegido un numeral a la locomotora 8783 y tienen la intención de llamarla Phoenix o Molly, es otro miembro de esta clase, pintura. 8783 fue pintado en la librería Verde Manzana, el ferrocarril Londres y Noroeste, las letras Leiner se escribieron en los lados de su tenor y el número 8783, se pintó a los lados de su cabina ambos en amarillo. Su aparición estuvo en la serie ferroviaria, en el capítulo de Toby, furgones y problemas, la vacaciones en el mal de Toby. Curiosidades, en la serie ferroviaria 8783 tiene una placa de nombre en su guardabarro, sin embargo el verdadero 8783 no tenía nombre, hasta aquí llegó. Espero que les haya gustado mucho, así que cuídense y un saludito para mis hijos.